Música 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 Aquí En un Nuevo Vídeo Vamos a hacer cosas Tontas y estúpidas Que mi donatron se lo cree Y con estos videos Que vamos a hacer No se Vamos a hacer Para cualquier cosa Que ustedes quieran Y Esto Y Y Música 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 Espero que les haya gustado el video, ya saben comenten, compártelo y también denle like al video, no me costó mucho pero si me gustó como actúe así bailando, tocando la guitarra y quiero que compartan el video y todos los que ya les dije nada. Y ya llegamos al final del video, pues para la próxima voy a tratar de hacer más parodia, voy a tratar de hacer parodia así de cantantes como músicas, no sé, como Justin Bieber, Maluma, no sé, lo que ustedes quieran. Y de vuelta el putito de su amigo, el puto Minion quiere decirles algo, bueno se los pondré a él, bien. Hola, les vengo a decir que este video fue la, el que lo grabó fue la hermana de Procraft 90, que se llama Dana Mendieta y su puto nombre, ya saben cuál es su puto nombre. Lo pondré en la descripción de aquí abajito, aquí abajito del pinche puto video que acaban de ver, bueno espero que les haya gustado y adiós.